¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñan grande. Gracias, Papa Francisco. Dejémonos reconciliar por Dios. Felices los que trabajan por la paz.